¡Suspenso! ¡Más acción! ¡Mucha acción! ¡Hiroquía! ¡Esto es como el gozo! ¡Emitar a la gente de... ...tú, en ciudad! ¡Todo tu hermano! ¡Tu amigo, la novia! ¡Tu tía, tío! ¡Tu coñada de tu familia! ¡A la señora de la panería! ¡A tu gato! ¡A tu perrito! ¡A todos los monos! ¡Todos los monos! ¡Un cicloetro! ¡Una búsqueda! ¡Un disparate! ¡Pues! ¡13 de octubre! ¡Qué cine haré! ¡Cine pe... 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 ¡Cino de grana! ¡Sí! ¡20 y 30 horas! ¡Entra la libre y la cruz! ¡Una película para toda la familia! ¡Vení a Memes! ¡El de Tine! ¡Vení Memes! ¡Vení! ¡Vení a todos ustedes! ¡Te esperamos! ¡Te quiero ver ahí! ¡Vení a un gato! ¡No te la puedes perder! 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 ¡Gracias!